Hola, este Shabbat vamos a leer la Barsha de Tazriah, también tenemos los Chodesh, un Shabbat muy especial. En la Barsha de Tazriah vamos a hablar de la lepra, del Metzorah. Y la pregunta que me hicieron aquí ahorita es, ¿por qué de todos los castigos posibles por la Shonara, Hashem escogió la lepra? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La respuesta está basada en la Mishnah que dice, Cuando alguien hace pecados a escondidas, termina a Hashem castigándole públicamente. Cuando alguien habla a la Shonara, lo hace así, ¿sabes? Escuché, me enteré. Dicen, en silencio, tira la piedra y esconde la mano. Viene el Kadesh Bajhu y dice, si es verdad es la Shonara, si es mentira es peor. Y lo que tú estás haciendo en silencio, de boca a oído, yo te voy a castigar públicamente. Y tendrás lepra o cualquier otro problema en la vida, que todos se enterarán que era por tu la Shonara. La boca es muy peligrosa. Está hecha para estudiar Torah, decirte fila y hablar bien. Y si hay algo que tienes que averiguar, averígalo correctamente. Pero no hables por hablar, porque cuando se enteren que era mentira, quedates muy mal parado por tu la Shonara. Y muy mal castigado. Que sea esta reflexión para este Shabbat, para todos para entender cuánto hay que cuidar la boca.